Los deslizamientos son uno de los procesos geológicos que más afectan a la humanidad. En este vídeo vamos a ver uno que ocurrió en Tijuana, México. Quédese con nosotros. Hola, bienvenidos otra vez a nuestra sección de Tipio Técnico. Muchas gracias por estar por aquí nuevamente. En esta oportunidad quisiera hablarles de un deslizamiento que ocurrió en Tijuana recientemente para reflexionar sobre las grietas de tracción e igualmente hacernos la pregunta si vale la pena afundar viviendas al borde de una ladera en una zona donde es evidente que hay un riesgo geológico incontrolado. Si es la primera vez que está por aquí, le invitamos a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Una vez que lo haga, si le da la campanita, el sistema le envía las notificaciones cada vez que subamos un vídeo o transmitamos en vivo. Igualmente, si le gustan nuestros vídeos, le pedimos que le dé like, así el sistema de YouTube lo considera y lo transmite a otras personas que pueden estar interesadas en este tema. Con esto fuera del medio, entonces vamos a pasar al deslizamiento que ha ocurrido en Tijuana recientemente. Ahí en ese deslizamiento, antes de que ocurra la falla, pues me parece que hay evidencias que pueden permitirnos identificarlo antes de que ocurra, como puede ser el caso de las grietas de tracción e igualmente estudiar un poquito las zonas desde el punto de vista geológico. En ese sentido, ahí en la parte de arriba, les voy a dejar la lista de los vídeos sobre estabilidad de taludes para que los tengan ahí todos juntos y poco a poco esta lista se va llenando, o sea que si en un futuro alguien los ve, pues ahí estarán todos acumulados. Vamos entonces a hablar un poquito del problema que ocurrió en México, en Tijuana. Durante los periodos iniciales de la falla, generalmente se producen pequeñas grietas de tracción y generan unos pequeños desplazamientos. Luego, se pueden observar escarpés frescos como los que aparecen en esa fotografía que dejan que caer algunos bloques y ocurren cuando el movimiento y en algunos casos, este movimiento deja sin vegetación la zona. Aquí tenemos en la parte inferior un esquema típico donde podemos ver las grietas que se generan en la cresta, cabeza o la parte superior del talud o de la ladera y vemos la ocurrencia de las fallas que pueden generar esa discontinuidad allá arriba. Es muy importante recordar que esas fallas, cuando se llenan de agua, pues la función de la fuerza es la altura elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, ahí tú tienes una función que no es lineal, pero que la fuerza aumenta al cuadrado de la profundidad de esa grieta. Por lo tanto, estas grietas suelen ser los factores activantes de estos deslizamientos, como vamos a ver en el conjunto de elementos de estos vídeos. La primera noticia de este deslizamiento la tuve a través de este blog que se llama El Blog de los Deslizamientos. Está escrito por David Petley de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Este blog es bien interesante. A todos los que les interese seguir el tema de los deslizamientos, él presenta deslizamientos alrededor de todo el mundo, inclusive presenta elementos donde hay investigación geológica y geotécnica y te mantiene al día de las conferencias y las reuniones que hay sobre el tema de los deslizamientos, ¿no? Este deslizamiento en Tijuana destruyó 70 casas. Entonces, vamos a ir directamente a lo que dice la prensa. En el periódico El Yucatán Times dice que 70 casas colapsaron después de un deslizamiento en Tijuana. Esto es un indicativo, vamos, de una catástrofe a un nivel importante, ¿no? En el periódico El Universal de México, un periódico bastante conocido, vemos que reseñan también la noticia donde dice que en Lomas del Rubí muchísimas personas se quedaron sin sus viviendas debido a que las viviendas se agrietaron y empezaron unos movimientos, ¿no? Dicen que las causas de esto se desconoce, dice el periódico, ¿no? Entonces, hay 51 viviendas que se le colocó la marca roja, quiere decir que riesgo inminente. Hay otras que se le colocó el elemento amarilla, tal y como se muestra en este video. Este era el comienzo de una tragedia para decenas de familias en la colonia Lomas del Rubí, al suroeste de Tijuana. Las casas comenzaron a caerse el viernes pasado y finalmente, este domingo, el deslizamiento de un talud donde se encuentra asentada la colonia provocó que más de 89 familias perdieran su patrimonio. Nosotros alcanzamos a caer lo más indispensable, pero pues es un pérdido tal para nosotros. Y las autoridades bien gracias. Pues imagínate cómo estamos, destrozados, estamos en la calle, estamos, pues estamos mal, ¿no? La Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio realiza estudios para determinar la causa del derrumbe. Entre los factores está la construcción de un fraccionamiento vecino. No descartamos los movimientos de tierra que se hicieron, no descartamos los movimientos del talud, no descartamos también las tomas, las descargas, perdón, domiciliarias que caían directamente sobre el talud. Durante el rescate de pertenencias, una persona estuvo a punto de ser linchada por los afectados. El ladrón pretendía robar lo poco que habían rescatado. Y no es posible que la gente esté sacando sus cosas afuera. Y todavía, aparte, pasan malandros, pasa gente y se lleva sus cosas. O sea, aparte, la inseguridad está al 100. Mientras las autoridades locales encuentran una solución, han ofrecido apoyar a los damnificados con albergues. Para los afectados, esto es insuficiente. La autoridad ha puesto a su disposición el albergue, alimento, espacio donde permanecer el día o los días que esta situación perdure. Ni el municipio, ni el federal, ni ninguno nos ha venido a apoyar. Esta pobre comida que nos han traído, gracias a Dios, que ha habido gente de otra colonia. En el transcurso de esta semana, las autoridades esperan tener el informe de las causas reales de este deslizamiento de tierra y determinar acciones a realizar. Por lo pronto, la construcción del fraccionamiento está suspendida. Con uno, Alberto Elenes. En este otro periódico, El Zeta, habla sobre el deslizamiento y nos comenta sobre la suspensión de las obras del Grupo Melo que aparentemente en la parte inferior estaban haciendo unas excavaciones. Igualmente, el periódico El Sol del Tijuana muestra el aumento del derrumbe de Lomas del Rubí donde la defensa civil y la protección civil municipal toman cartas en el asunto y vamos a ver este vídeo al respecto a ese tema. Imágenes captadas por vecinos de la colonia Nexa Miramar en Tijuana. Poco a poco se caían 19 viviendas ubicadas bajo las faldas de un cerro. Vecinos corrían luego de ver cómo sus casas se venían al suelo. Desde arriba, así se observaba cómo caía una de las viviendas. El cerro poco a poco se desgajaba. No veo nada de mi casa, todo derrumbado. Es triste ver, es triste ver nuestras casas que se fueron para abajo. Este domingo fue catastrófico para decenas de familias que lo perdieron todo. Esta era mi casa de 25 años de vivir acá, pasar tantos recuerdos. Y mira, ahora hay una situación que quedó. Me duele mucho. Vecinos aseguran que había filtraciones de agua y la autoridad no les hizo caso. Veinte años levantando cimientos, haciendo muros, trabajando. Para que todo se derrumbara en un minuto, en cinco minutos. Por negligencia, porque ya habíamos reportado a la SEP. Y nunca, nunca, nunca vino. Personal de Protección Civil Municipal, el tiempo les ganó. Notificaron que era zona de alto riesgo, pero prácticamente el día de los hechos. Nosotros notificamos el día sábado, iniciamos con la notificación. Y sobre todo el pedirle a los vecinos de forma preventiva que evacuaran sus casas. Ya que identificamos y engomamos alrededor de cuatro casas en rojo y en amarillo. Eso cambió para el día sábado, donde identificamos más ya casas en rojo. Y esto nos llevó tiempo después a un colapso de las viviendas. En total, diecinueve casas colapsadas, dieciséis etiquetadas en rojo y tres amarillas. Números que siguen contabilizando. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Servicios Públicos asegura que no es problema de ellos. Hasta ahorita, la información que yo tengo, que me ha dado Protección Civil, tanto municipal como estatal. No hay ninguna evidencia de que una tubería para estatal haya ocasionado el deslave. Diecinueve casas se cayeron. Por lo menos diecinueve familias se quedaron sin nada. Se le fueron los recuerdos. Se les fue toda una vida. Jesús Ramos, Azteca Noticias. Igualmente, el periódico La Crónica reseña un estudio sobre el deslizamiento en Roma del Rubí, que se ha empezado a hacer y dicen que estaría listo para el próximo viernes. Este artículo es del 12 de febrero. Antes de seguir investigando este deslizamiento con esta herramienta tan fabulosa que tenemos a mano, que es Google Maps, voy a presentarles un vídeo de una búsqueda que hice en Internet sobre deslizamientos que han ocurrido ahí antes de este. Investigan el deslizamiento de tierra registrado ayer en Tijuana porque esa posible falla telúrica podría ser una amenaza mayor. Ya se abrió parcialmente la circulación en el bulevar Cuauhtémoc Sur. Durante las horas pico, los dos carriles funcionarán de sur a norte por la mañana y a la inversa por las tardes. El resto del día funciona un solo carril en ambos sentidos. La constructora transpeninsular, propietaria de ese predio, asumió ya su responsabilidad y analiza la mejor solución para el problema. El riesgo ya pasó porque ya falló y ya nos avisó. Lo que hay que hacer es retirar la tierra que está, no suelta, pero que puede estar suelta con las semanas o con los meses o con los años. Eso tampoco lo sabemos. Pero antes de que cualquier cosa pase, hay que quitarla, ¿no? Lo vamos a hacer en los próximos días. Geólogos hacen estudios para saber exactamente qué provocó este desprendimiento y determinar eventuales ramificaciones de esa posible falla hacia otros sectores de la ciudad. Como ven, una simple búsqueda en internet nos permite ver que en esa zona ha habido deslizamientos previos. Entonces esto ya es una llamada a atención específicamente de que en las partes superiores de las laderas no se debe cimentar. Y nos lo está diciendo hasta YouTube. Aquí vamos a ver, entonces vamos a acercarnos a la zona donde ocurrió el deslizamiento. Vamos a ponerlo en 3D porque eso te permite verlo con un pequeño ángulo. Y aquí vemos, ¿no? Donde estaba, en la zona donde ocurrió el deslizamiento, vemos una zona de erosión importante. Aquí posiblemente hay detritus acumulados de deslizamientos previos. Vemos una ladera con una cierta pendiente. Y todas estas casas cimentadas al borde, ¿no? Claro, cuando hay esa descompresión lateral característica, pues se produce con la erosión una grida de tracción que hemos visto antes. Y todo esto es lo que activa este tipo de deslizamiento. Entonces esto es el sitio exactamente donde ha ocurrido el deslizamiento. Vamos entonces a ver lo mismo, pero a una escala mayor. Aquí vemos la ciudad de Tijuana. Aquí de este lado está San Isidro. Y esta es la línea de la frontera que divide los Estados Unidos de México. Una cosa que me llamó mucho la atención es que del lado derecho de los Estados Unidos, la zona donde ocurren ese tipo de taludes, la utilizan por afines agrícolas. Tienen un parque, una reserva, y eventualmente tienen alguna zona industrial, pero está hecha en taludes de corte, ¿no? En una zona relativamente plana. Entonces vemos como del lado oeste tenemos una población viviendo al borde de los taludes con riesgos geológicos importantes. Esto lo he visto yo además en casi todas las ciudades de Latinoamérica. Nosotros tenemos esa mala costumbre de, pues hacemos las fundaciones, que nos den una mejor vista al borde del talud, que es una zona de riesgo. O riesgos que a lo mejor ocurren y tardan décadas en ocurrir, pero riesgos que son importantes. Fíjense, aquí además imagínense, ¿no? Tienes todas estas casas y aquí abajo tienes otras, ¿no? O sea que hay unos riesgos geológicos importantísimos y una zona donde debe haber unas pérdidas producto de los deslizamientos muy grandes. Tanto así como que usted ve las calles, ¿no? Calles que terminan y que ha habido un deslizamiento en la calle y pues inmediatamente después alguien construye una casa arriba de una materia que está deslizada, ¿no? Entonces creo que es lo que estamos haciendo mal los ingenieros para que el público no entienda estas cosas, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos mejorar y cómo nosotros podemos transmitir ese mensaje que es tan importante. Fíjense que es una simple búsqueda en Google, ¿no? No es nada del otro mundo, lo podemos hacer todos. A ver cómo podemos enseñar esto a la público en general para que hagamos las cosas mejor. En este punto quisiera hacer una reflexión, ¿no? Continuando con el elemento anterior. Fíjense ustedes que tenemos el dibujo en la mano derecha en la cual la grieta de tracción, la fuerza, es una función elevada al cuadrado. O sea que es muy importante la fuerza que puede generar apenas una lámina de agua que entre ahí. Y me gustaría muchísimo que escribieran en la parte de abajo de los comentarios si usted toma en cuenta la posibilidad de la formación de grietas de tracción en su análisis geotécnico. Por favor, déjeme abajo su comentario a ver si en los estudios de análisis geotécnico usted toma esto en cuenta cuando hace análisis. Entonces, amigos, la reflexión importante es ¿podemos evitar estas cosas? ¿De qué es lo que hace falta? Nuevamente les vuelvo a preguntar para que los técnicos le transmitamos el mensaje para que este tipo de cosas no ocurran. Arriba les voy a dejar una serie de tips geotécnicos para que ustedes lo puedan ver, el conjunto de los vídeos que estamos preparando y los dejamos ahí para que ustedes los puedan analizar a su tiempo. ¡Gracias!